¡Woohoo! ¡Hemos terminado! Hola amigos, soy Ben San, bienvenidos un martes más a Ben San Chef TV, el lugar para dar sabor a tu vida sana y naturalmente. Hoy vamos a hacer una ensaladita que está súper rica y es maravillosa para cuando vienen, por ejemplo, amigos a cenar. O bueno, si no vienen amigos o no viene nadie, para que te la hagas tú en tu casa, también es fantástica. Pero bueno, que no es la típica ensalada que tiene lechuga, tomate, cebolla y ya está, de la que estamos todos hartos de comer. Sino que es lo que hemos querido hacer, una ensalada, pues que tenga un poquito más de chispa, un poquito más de flow. Voy a parar el carro porque voy a toda mecha. Además, lo bueno que tiene esta ensalada es que tiene berenjena crujiente y no es frita, es decir, la vamos a hacer al horno. Así que lo primero que hemos hecho ha sido poner, bueno, cortar la berenjena en rodajas, en rodajas de medio centímetro, un poquito menos. Y luego si las hemos puesto en agua y sal durante 20 minutos para quitarles el amargor, ¿vale? Así que aquí tenemos ya nuestras berenjenas escurridas. Y ahora vamos a preparar una tempura, una tempura para las berenjenas, que ya os digo que no las vamos a freír, sino que las vamos a hacer en el horno. Y por eso esta ensalada es maravillosa. ¿Cómo vamos a hacer la tempura sin gluten? Pues aquí tenemos nuestra harina de arroz, aquí tenemos un poquito de kuzu o podéis poner otro almidón. Almidón de maíz, almidón de tapioca, almidón de arrurruz, o sea, el que queráis, ¿vale? Así que ponemos un poquito de kuzu y le ponemos también sirope de agave. Y lo que vamos a hacer va a ser, yo aquí tengo agua helada, vamos a ir mezclando el agua helada, poquito a poco, mientras vamos mezclando. ¿Cantidad de agua? Pues la necesaria hasta obtener una pasta de tempura, que ya veréis ahora cómo es la consistencia. Pero ya os digo, vais echando el agua, así vais removiendo súper bien. Pues más o menos así, ¿vale? Habré usado más o menos unos 50 mililitros para la cantidad de harina que tenéis en la receta. Y bueno, más o menos, pues queda una masa fina, pero tampoco queda una masa líquida, tiene un cierto cuerpo. ¿Vale? Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestras rodajas de berenjena, vamos a empaparlas en la harina y vamos a ir poniéndolas en la bandeja para hornearla. Y si queréis tardar menos, pues directamente podéis poner las berenjenas, como estoy haciendo yo, y dejaros de palillos. ¿Vale? Yo os lo he mostrado, como se haría, pues eso, finamente, pero bueno, que así en casa, pues tardáis mucho menos. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, pues aquí tenemos nuestra tempura de berenjena, la voy a meter en el horno a 190 grados 15 minutitos. Y mientras tanto vamos a ir preparando todas las verduras de la ensalada y en 15 minutos, prácticamente 20 minutos, tenemos una cena deliciosa. Así que vamos a ello. Bueno, antes de continuar, ya sabéis que la receta la tenéis en este enlace que aparece a continuación, que os la podéis descargar en PDF. Tenemos también el enlace aquí debajo de este vídeo, para que no tengas que estar buscando la media vida en internet y directamente la tengas en tu ordenador. Así que vamos allá. Con el resto de la ensalada, aquí tengo un mix de hojas verdes, simplemente pues eso, un mix de hojas verdes. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner zanahoria, que la vamos a poner en ribbons, que es simplemente, bueno, la voy a pelar. Entonces ya simplemente para hacer los ribbons, pues la ponemos así, que queda súper bien en la ensaladita y nada, simplemente es pues hacer esto y queda genial la zanahoria. Le vamos a añadir también los rabanitos, así un poquito. Y aquí tengo la cebolla marinada en tamari, que esto es, ya sabéis, para la gente que no puede digerir la cebolla, como yo, la cebolla cruda, que yo no la puedo digerir, pues simplemente la pongo siempre en tamari o salsa de soja, que el tamari y salsa de soja sin gluten, o en sal y la dejo unas horas y luego la escurro. Si podéis tolerar la cebolla cruda, ningún problema. Y otra opción que podéis, o sea, podéis añadir la cruda y ya está. Otra opción que también podéis hacer es saltearla ligeramente para que no os repita. Así que yo aquí la tengo ya marinada en tamari, simplemente la escurro bien, escurrimos el líquido y se la añadimos a la ensalada. Y ahora, cuando ya tenemos toda la ensalada aquí, en la ensaladera hacemos el aliño, que es la cosa más fácil del mundo. Lo vamos a hacer con mostaza, mostaza de guillón, un poquito de aceite de oliva, mezclamos súper bien. Vamos añadiendo también la ralladura de naranja, un poquito, va a ser una aliña de naranja, que está súper rico. Sirope de agave, para quitarle pues la acidez del zumo, puede ser otro tipo de sirope. Un poquito de pimienta, un poquito de sal. Y el zumo de naranja, ya, para finalizar y para rematar. Y vamos mezclando así, podéis hacer el doble de la cantidad, ¿eh? Y nos queda un aliño súper rico. Vale, y ahora solo tenemos que esperarnos a las berenjenas y emplatarla. Ya veréis qué pedazo ensalada que os aseguro que va a triunfar allá donde la pongáis. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestras berenjenas, que nos han quedado genial. Mirad qué crujientes nos ha quedado. El crujiente perfecto, para dar ese toquecito crunchy a una ensalada de la que ya sabéis que yo soy súper fan. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra ensalada. Ya simplemente ponemos una buena cama en un bolecito, con nuestros ribbons estos maravillosos, que quedan genial. Una frutita de temporada. A mí me encantan las frambuesas, que me parece que quedan súper monas. Las ponemos así, ¡ay, qué bonitas! Y, por supuesto, les ponemos nuestros bajitos de berenjena, ya en la ensalada. Y nuestra súper salsa por encima. Y ya, si queréis rematar la jugada, pues mira, un poquito así de siropito encima de las berenjenas. Y listo. Así que espero que te haya gustado esta súper ensalada, que ya os digo, es fabulosa para cuando tienes gente en casa para cenar. Os dejo aquí la receta en PDF para que te la puedas descargar en el ordenador. Y ya sabes que una vez que estés ahí, puedes descargarte de forma totalmente gratuita mi plan de cinco días de lunes a viernes de cocina sana, natural y energética, que te va a ayudar muchísimo con la organización en la cocina. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué hace mucho que no hacemos esto? Voy a parar el carro porque... Es mucho, ¿eh? Sí, 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 voy a toda mecha. ¡Mmm, no me van a caber! ¡Mmm, qué rico! Perfecto crujón. ¡Ay! ¡Crujón! ¿Cómo se dice? Me he inventado la palabra crujón.